El gol 5.000 del Deportivo Cali llegó con una victoria en su casa ante Unión Magdalena. El equipo azucarero que tuvo un muy buen primer tiempo, en el segundo le quedó debiendo un poco a su hinchada. Esto nos hablaron los hinchas a las afueras del estadio. ¿Qué opinión tienen después de ese partido? Uy, se frío segundo tiempo, ¿no? Malo, es decir, no sé qué pasa con el Deportivo Cali, que todos los partidos le regala el valor al equipo contrario. Este equipo, gracias a Dios, no sabe tocar, porque no nos deja por fuera. ¿A usted qué le pareció? No, pues el primer tiempo muy bueno, siempre el Cali pues da una buena presentación en el primer tiempo. Segundo tiempo no sé qué pasa con el técnico, ya minutos 55, 60, yo creo que el técnico pues debe de mirar cómo puede sostener el resultado y qué tal elevarlo, porque a nosotros nos gusta salir contentos y qué más que ganar por goleada. No, el equipo falta presión en el medio, pero nos dio un triunfo importante para quedar de tercero en la tabla. Venga, hábleme un poquito de ese Cali hoy. Están como contentos y los niños más. Sí, porque jugó bien, se vieron las cosas, se está dando como en esta temporada nos está dando lo que queremos y la hinchada está contenta con el equipo. Desde Cali para San Pablo y el mundo, ¡Cali! Profesor Lucas Puccineri, tengo una duda, ¿qué le está dando en la charla a los jugadores en el segundo tiempo? Por favor, el partido dura 90 minutos, 90, no 45 profesor. Vamos a darle ánimo a los jugadores en el segundo tiempo porque no está pasando nada en el segundo tiempo. Una sola llegada en el segundo tiempo, vine a Norte a ver los goles y nada, no pasó nada, profe, gracias. Bien, Nacho, Cali, te amamos. Lo importante es que se gana, porque si no estaríamos bastante llevados, pues. Esperemos que lleguen los dos que están, el defensa y el volante 10, porque es que no tenemos quien dirija el balón en el Cali. En este momento no tenemos quien diría el balón. Ahorita que llegue el muchacho, para eso lo trajeron, ¿no? Excelente, contento, agradecido. Vengo desde Ibagueto Lima, contentísimo. Todo el saludo para el Tolima, los hinchas del Cali, voy a volver. Esperamos algo más del Cali en el segundo tiempo. Primer tiempo regular, el segundo tiempo irregular. Faber Mercado, ¿qué tal? Pasa la prueba, pero estamos esperando al argentino, a ver por qué no lo trajeron ahí, no lo concentraron. Dejamos, de esperar para el vecino, lógico. Hace falta ese muchacho en el medio. Como todos nos vemos aquí felices, esperamos salir siempre aquí. En casa hay que respetarlo, hay que respetar la casa. Faber Dineno, ¿qué tal esa dupla? Y aparte se marca el gol 5.000. No, es muy buena esa dupla, pero yo creo que al equipo le falta más en los segundos tiempos. Como complementar lo que hace en el primero, en los segundos tiempos también es como complementar, ¿no? Casi le empatan. Sí, un poco sufrido, pero bueno, ahí vamos. 5.000, con 5.000 del Cali. No, cómo no, vamos Cali, es que queremos mejorar, pero vamos ganando, que es lo importante. Así que vamos con toda. Vamos Cali, vamos Cali. ¡Vamos Cali, vamos! ¡Vamos Cali, vamos Cali! ¡Vamos Cali! ¡Vamos Cali! ¡Vamos Cali!